El GAT Parroquial de Cotundo invirtió alrededor de 7 mil dólares en la construcción del centro de acopio para los productores de la naranjilla de las comunidades de Papanco, Muchul Yacta, Lupino y otras en el Cantón Archidona. El Icerto Apanta asegura que esta infraestructura mejorará las condiciones de vida de los agricultores de la zona. Bueno, tenemos alrededor de 7 mil dólares en una cubierta gracias a la tubería de petróleo también que habíamos adquirido en Petro Amazonas. Esto nos abarata costos, tenemos un canchón, tenemos una batería sanitaria, habíamos hecho los ADE sentamientos por administración directa. Toapanta además dijo que el GAT apoya con dos camionetas para la movilización de los productos hasta el centro de acopio con el propósito que los agricultores ahorren esfuerzo y tiempo. Ha nacido esta iniciativa y desde estos días martes estamos trabajando ahí en una feria en la comunidad de Papanco donde se recoge de toda la vía y se lleva a este centro de acopio y ya se ha podido regular el precio. El presidente manifestó que se gestiona ante la prefectura de Napo la adquisición de dos camiones para el transporte del producto a los mercados mayoristas de la serranía ecuatoriana, donde se distribuirá la mercadería a todo el país y con ello mejorará los precios de la caja de la naranjilla. Está ahorita en un proceso de adquisición, pero nuestra idea es, además de este centro de acopio, de ahí poder llevar a la ciudad de Ambato, Riobamba, Quito, las ciudades más importantes para que podamos vender de una forma directa. Son aproximadamente 1.200 cajas de naranjillas que venden los productores a los intermediarios dos veces en la semana. Segundo Toapanta, Noticias al Día.